Vamos Javi, ahí está. Bueno, bueno. Pará, pará. ¡Esclavo ya te vas a liberar! Ponganla por allá si quieren, ponganla por ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar esta noche. Esta noche tan linda, acá en la Plaza Arenales, para los de Villa de Voto, que saben que es la Plaza Arenales, a pesar que Flyer decía Plaza de Voto, es la Plaza Arenales. Muchas gracias a todos, y así estamos empezando en todas partes, diciendo todos, porque acá, en esta oportunidad, en este lugar, nosotros tres, hablamos en español, y se dice todos. ¡Esclavo! Y al decir todos, obviamente que incluimos a ellas, la parte más importante de todos. ¡Esclavo! Saben que estamos protagonizando algo casi prácticamente inédito en la política argentina. Algo inédito, algo inédito, que de a poco va creciendo. Muchos dicen una ola, empiezan a ver informaciones periodísticas que dicen que se preocupan, se preocupan los unos y los otros, porque esta ola viene creciendo. Y saben que es, es simplemente la ola de la gente común, del laburante, del estudiante, del comerciante, que ya no da más. ¡No da más! ¡No da más! Porque esto de verdad no va más, no va más. Es impresionante cómo seguimos fracasando en cada cosa que encaramos como sociedad. Ahora, lo último es lo que estamos viviendo ahora. Esto, la cuarentena más larga del mundo y en este momento somos el cuarto país en la tierra por muertos por habitantes. Miren lo que estamos hablando, cuarto país en la tierra. Es lo único que nos llevó el populismo al cuarto lugar. En todo lo demás estamos 70, 80, 100. Financiamos su operancia, ese es el número de muertos. ¡Basta de planeros! ¡Buena, chorros! ¡Miren el presidente, ¡no de puta! ¡No, bueno! Por eso hemos decidido, como todos ustedes, porque todos ustedes también lo han decidido por estar hoy acá, hemos decidido salir de nuestras vidas comunes y corrientes y dedicarnos a la cosa pública para desplazar a aquellos que no tienen que estar donde están. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un poco porque me toca, por el trabajo que hago y recién salgo a mi trabajo, estoy vestido distinto que ellos. Dicen que soy el manager de la banda. Eso dicen, eso dicen que soy el manager de la banda de estos dos rockeros. Pero, ¿saben qué lindo que es ser manager de esta banda? No se dan ni idea cómo va a tocar esta banda de acá hasta octubre. ¡Bravo! ¡Bravo! La cantidad de temas nuevos que tenemos para tocar, la cantidad de hits que vamos a meter, la cantidad de discos de oro que vamos a sacar. No se dan ni idea de lo que se viene, porque simplemente estamos representando a millones de argentinos que no van más, que no dan más. ¡Bravo! 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 A ver cuando venía la matanza. Ya vamos a ir. Ya vamos a ir. Ya vamos a ir. ¡Bravo! El otro día, hablando de la matanza, el otro día en Malvinas Argentina, unos pobres empleados municipales, porque otra cosa no se le puede decir. con un leoncito no sé si era un leoncito, un osito no sé si estaba disfrazado pretendieron callar a Javier Milei el manager salió a discutirles y el boxeador que tenemos acá se puso el bafle al hombro en realidad en la super pelada que parece que parece que el super hombro que tiene algún poder tiene algún poder especial está en la pelada parece parece que el poder está ahí y le ganamos no podían creer que estuviéramos con nuestras ideas en Gran Burg, Malvinas, Argentina pero que se preparen porque vamos a ir a todos los rincones de la patria ¡Nos vamos! ¡Nos va a crear un solo rincón de la patria! así que por lo menos escuchen nuestro mensaje pero saben una cosa no vamos a hacer nada nada que altere lo que somos para que nos voten ¡Nada! no vamos a inflar globos de colores ¡Nada! 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 no vamos aunque nos gusta y tal vez lo hagamos también en privado pero no vamos a bailar Gilda en el balcón de la Casa Rosada ¡Nada! no lo vamos a hacer porque al kirchnerismo lo vamos a sacar del poder con nuestras ideas ¡Nada! 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 lo vamos a sacar del poder con nuestras ideas que son infinitamente superiores a las de ellos ¡Infinitamente! ¡Nada! ¡Nada! basta de kirchnerita populista ¡Cristina Encana! ¡Cristina Encana! ¡Cristina Encana! Ahora, gracias a Mauricio, ha vuelto a tener fueros, pero habrá que conseguir la mayoría suficiente para desaforarla a esa señora si la justicia así lo requiera. Ahora, como manager de esta banda, les digo que para mí es un orgullo el acompañar a estos dos titanes. Y les presento entonces, esta noche, aquí, en la Plaza Arenales de Vida de Voto, a uno de los integrantes de esta banda, al de pelo largo, a Javier Milen. ¡Libertad! 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 La verdad que están asustados en serio Gracias por acompañarnos en cada una de estas cabravanas Para mí hoy es un día muy especial Yo viví muchos años en este barrio Pasé muy lindos momentos Hice mi primaria y mi secundaria acá Algunas cuadras en el Copelo Si estos bancos hablaran, ¿no? ¡Vamos, peruca! Lo que pasó en Plaza Arenales quedó en Plaza Arenales ¡Vamos, peruca! Esos tienen insane information Lo que quiero contarles es Tal como señalaba Luis Esta situación no va más No va más Se acabó Y estamos frente a la peor crisis económica, social De la historia Agravada por una crisis sanitaria A expensas De un fantoche Un títere Esclavo de la Jefa de la banda Y esclavo De la maldita infectocracia Liderado por la mierda de Pedro Khan Eduardo López Y Luis Cámara ¡Esos hijos de puta nos encerraron! ¡Nos hicieron mierda los ingresos! ¡Nos hicieron mierda del trabajo! ¡Nos hicieron mierda nuestras familias! ¡Y esto va a terminar En la peor crisis económica de la historia Estamos cayendo Más que lo que caímos en el 2002 Ya tenemos más desempleo Y vamos camino a superar la pobreza No solo eso Sino que además Vamos a tener una crisis social Y en el plano sanitario Estamos en el cuarto lugar Con la mayor cantidad de muertos Por millón de habitantes Hicimos mierda la economía Estamos entre los tres que más caemos Estamos segundo en el índice de miseria Estamos tercero en el depodio de inflación ¡Nos están haciendo mierda! ¡Pero esto se va a terminar! ¡Bravo, milés! 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 Sin embargo Este desastre no comenzó ahora Este desastre tiene 100 años Cuando empezamos a abrazar la mierda del socialismo Cuando cada vez abrazamos más esa mierda decadente De ser el país más rico del mundo En 1895 Entramos a esta maldita crisis en 70 Y hoy estamos entre el 100 y el 120 Y hoy estamos entre el 100 y el 120 Es decir que estamos entre los peores países del mundo Sin embargo, frente a tanta decadencia Frente a la explosión que se viene Tengo algo para decirles Hay una esperanza ¡Bravo, milés! ¡Lostro al comunicarmen atinente! ¡Lostro al comunicarmen atinente! ¡Lostro al comunicarmen atinente! que pusieron la cara por las ideas de la libertad, el profe José Luis Espert y Luis González. Cuando ustedes miran, los procesos exitosos llevan claramente funciones que se describen exponenciales. Funciones que arrancan creciendo lento, casi imperceptibles, casi que genera frustración la dinámica lineal. Pero cuando se pega la vuelta, empieza a acelerar y el sistema se va a tener que agarrar del orto porque empezó a pegar la vuelta. Por lo tanto, libertarios, liberales, les pido que nos acompañen en esta gesta porque hace 20 años hubo un que se vayan todos y no se fue ninguno. Está en la misma mierda, pero además trajeron a sus hijos, a sus amigos, a sus ideales. El hijo de puta del diputeta trajo al amante y el cirujano plástico. Cafierito, tercera generación de chorro. Sin embargo, esta vez no le vamos a pedir que se vayan todos. Le vamos a pedir que se queden. Vamos a lustrar nuestros zapatos y nos vamos a echar a patadas en el cubo. ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Que empiece la cuarentena de Cristina! ¡Es su momento! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias, Villa de Oto! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Por qué estamos acá, Luis Rosales, Javier Mileño? El único motivo por el cual estamos acá es por ustedes y por ustedes. ¡Buenas noches! El único motivo por el cual estamos acá Luis Rosales, Javier Mileño y yo es para terminar con este país injusto con los justos injusto con los que trabajan injusto con los que emprenden injusto con los que estudian injusto con el industrial injusto con el monotributista injusto con el autónomo injusto con el asalariado injusto con el jubilado y también injusto con aquellos que han quedado afuera del sistema al cual el Estado ni bola le da. ¡Buenas noches! Estamos acá para cambiar todo para darle seguridad a la gente de laboro para darle justicia al afectado por el delincuente. Estamos acá para también darle apoyo a nuestra fuerza de seguridad cuando tienen que usar el arma en defensa del inocente contra el delincuente. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! En definitiva, amigos, estamos acá para terminar con este país que solo beneficia a chantas, chorros, delincuentes y transas y queremos devolverle ese país ¡A ustedes! ¡Buenas noches! Ahora, les agradezco lo que han hecho el año pasado. Gracias a lo que hicimos el año pasado, nosotros y ustedes estamos aquí para ganar el año que viene. ¡Bien! 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 Ahora, también les digo, necesitamos del apoyo y de la fuerza de ustedes el año que viene, militando, entregando volantes todos los fines de semana, también fiscalizando el día de la elección para que no roben como pasó en muchas escuelas el año pasado. En definitiva, amigos, estamos aquí para devolverle la libertad porque si Argentina tiene futuro, ¡Ese futuro es final! ¡Bien! Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿Alguien quiere una selfie? ¡Sí! Me parecía, me parecía. Bueno, nos vamos a poner con Javier y José Luis acá y vamos a hacer para que nos permitan seguir teniendo este acto una fila con distanciamiento social, por favor, y por ese pasillo y no sé hasta dónde llegue y nos vamos a sacar una foto con todos. ¡Una fila! Tranquilo, hagan sociales ahí, divértanse. ¡Una fila bien larga para allá! ¡Bien larga para allá! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!